Acariciame el sueño El suave murmullo de tu suspirar ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo de tu risa leve Que es como un cantar Ella quieta mi herida Todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que engalana Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento las campanas dirán Que ya eres mía Y locas las fontanas Se contarán tu amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Haránido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que verá Que eres mi consuelo El cielo Que eres mi consuelo Que eres mi consuelo Música Y al viento las campanas dirán que ya eres mía Y locas las fontanas se contarán tu amor La noche que me quieras desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo Luciérnaga curiosa que verá que eres mi Consuelo Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo Gracias por ver el video